¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en... Eh, no, no puedo todavía. ¡Oh, sí que puedo! ¡Sí! ¡Bien, he comprado un revólver! Vale, vamos a llevar el revólver, creo. Y de secundaria... Vale, necesito nivel 4 para este. De secundaria vamos a llevar el subfusil. Vale. Vale, ya está. Vale, pues hola y bienvenidos fans de Leviagames. Soy Leviator. Vamos a buscar el revólver. Soy Leviator y estamos aquí en... Precisión. Sí. Aquí. Cargador. Daño. Y ya está. Ahí estamos todos. Nivel 6. Así que nada. Eh, vamos allá. Me he puesto las armas que en el episodio anterior conseguí y tal. Con suficiente... ¡Oh, somos 4! ¡Madre mía! ¡Estamos locos! ¿4 personas jugando a este juego? ¡Imposible! Imposible que haya 4 jugadores en este juego. ¿Serán amigos suyos? Parecen todos amigos suyos, ¿eh? Todos vamos de zombie menos ese que se ha pagado. Ese tiene que haber pagado. Me estarán diciendo. Yo no quiero ir con ese y se va. ¡Venga, hombre! ¿A qué nivel? Vale, estos son... Un momento. Estos son los juramentos. A ver. Se ha recogido menos efectivo. Más 10 de dinero. Vale. ¡Ostras! Esto está guay. Te da más dinero y más rollos. Ah, hay que quedarnos con este. Con la serpiente. Pero así lo hace más difícil, vaya. Vale, un momento. Vamos a ver el equipo de cadáver. ¿Qué armas hay? La última si era circular. Esta es la que... La que cogí el otro día sin... Por el... Bueno, va. ¿Empezamos o qué? Vale, ha venido el otro. ¡Vamos allá! ¡Yani! ¡Yani! Me cate un revólver ahora. Y esta gente tiene armas súper buenas y súper... Ah, no. Llevan sus fusiles, ¿eh? Tampoco te creas. Al final será el mejor. Porque lo llevan túnelo al máximo. Oye, ¿qué? ¿Se juega aquí o qué? ¡Venga, hombre! ¿A que digo algo? No tengo huevos a decir algo. ¡Hola! Eso. No tengo... ¿No hay? Me echa grande la partida, ¿eh? No sé. Esta gente no se toma este juego a broma. Mira que es un juego que parece un poco de broma. ¿No parece muy serio el juego o no? No, muy serio, muy serio no es. ¡Venga! Estamos todos listos. Vamos allá. Digo algo, digo let's go o algo así. Yo qué sé. Me cato el miedo. Vamos allá. Gasta sin miramientos ese oro para mejorar tu arsenal. Sin miramientos, vaya. Porque no vas a conseguir más. ¿Qué más da? Vale, ahora somos cuatro. O sea, que tenemos que... El creador nace de la carne. O sea, sí. No sé. ¿Es el mismo que la otra vez? ¡Jo, tío! Pero pon otro mapa. ¡Jo, tío! Haber puesto otro mapa. Vale, perdemos salud. Entonces, como son más débiles, mejor pillamos el... ¡Oh, dan más experiencia! ¿No? Vamos, seis en vez de cinco. ¿Será porque están... Vale, está más difícil, ¿no? Está puesto en más difícil. Como somos más... Ya subí a la dificultad. Dicho... ¡Eh, que somos muchos! ¡Hombre! ¡Me lo he llevado! Como ya dije... El último que pega el golpe se lleva el dinero, ¿eh? La experiencia. Si no lo pegas, no te lo llevas. 750. Sí, pues... Ha subido todo, ¿eh? Como son más débiles, aquí me puedo hacer yo una... Una rica barbacoa, ¿eh? ¡Madre, hombre! ¡Hombre! ¡Mira quién está ahí! ¡Pepe! ¡Hombre! A ver, se lo han matado ellos. Vale. ¿Vida o rollos? ¿No? ¿Hay por ahí? Hay que haber vida, pero se lo van a coger ellos. Municiones que no necesito. Y este sí. ¡Oh, me he colado! ¡Perdón! ¡Perdón, chicos! ¡Wow! Bueno, yo creo que... ...el enemigo sigue corriendo por el botón. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Enanos! ¡Enemigos más pequeños y débiles! ¡Ay, qué monos! ¿Qué es una galleta? No, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La vida es mía. ¡Buah, tío! ¡Pues para verlos! ¡18 de experiencia me ha dado ese! ¿Qué era la madre de todos los bichos? ¡Uh, sin munición de lo otro! ¡Sí, pues con esto espérate que le dé yo a alguien! ¡Ah! ¡No! ¡El minotauro! ¡Vame la armadura! Con un tiro mato a alguien, pero como si le doy. Tiene muy poca velocidad de disparo esto, ¿eh? ¡Vale, vale! Esto tiene curación. Generar un aura de curación a su alrededor. Vale, no necesito vida. ¡Escudo! Vale, este es uno de los nuestros. ¡Mola! Cada nivel no se suele repetir. Creo que de momento no he repetido ninguno, ¿eh? Vale. ¡Quita! Quiero yo esa munición. Vale, muy bien. ¡1800 por nivel! ¡Uf! Te dan bastante dinero, ¿eh? ¡Mola, mola! Jugar es más difícil. Pero... ¿Podrías haber cambiado el mapa, mariquita? Si jugamos otra se lo diré. No lo grabaré, pero... Los jugadores sufren daño a... Vale, vale. Hay que meterse en el altar. ¡Que vienen! ¡No he matado ni uno! ¡No he matado ni uno! ¡Uno! ¡Sin munición! ¡Hombre, uno! ¡Mira Tauro! ¡No de los gordos! ¡Quiero ese dinero! ¡Quiero ese dinero! ¡Quiero ese dinero! ¡Quiero ese dinero! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Aquí! ¡Gana el gorrón, eh! ¡No! ¡No te creas que es porque seamos amiguitos! ¡Aquí gana el gorrón! ¡Uh! ¡Tres mil! ¡Aquí gana el gorrón! El que más cochino es. A la hora de llevarse las cosas. Espera, me da munición. ¡Mariquita! ¿Ves? ¡Aquí gana el gorrón! ¡Ladrón! ¡No hay objetos para recoger! ¡Mariquita! ¡Qué asco! ¡Venga John Wayne! ¡Vamos a darle con ese magnum que tenemos! ¡Da la bola! ¡Uh! ¡Le he dado a la calavera! ¡No! ¡Yo quiero darle al mago! ¡Ah! ¡Y le ha dado él! ¡Ya, a alguno le daré! ¡Es estadística! ¡¿Cómo que no hay objetos que recoger?! ¿Y eso de ahí qué es? ¡Perdona! ¡Pero ya he visto! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Pero están generándose objetos! ¡Tú qué haces! ¡Hombre! ¡Eh! 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 ¡Ahí veo un objeto muy bonito! ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡Me aguanta pasta! ¡Para el nene! ¡Hala! ¡Tres mil! ¡Así como quien no quiere la cosa! ¡Hombre! ¿Quién es ese? ¡Pepe! ¡Hay quien se lleva la... No me lleva la baja, ¿no? No. ¡Nunca me llevo la baja! Yo me quiero llevar la baja. ¡Para mí! ¡Y para mí! ¡Soy un guarro! ¡Me lo llevo todo! ¿Quién queda? Vale, está allí. ¡Hola, tíos! ¿Algo? Yo no avanzo, sino a veces vosotros, ¿eh? Yo confío plenamente en vosotros. ¿Qué hacemos? Otra vez hay que matar... ¡Ay! Es verdad, otra vez hay que matar a la bicha aquella. La... Aquella... ¡Gemelos! Aparecen dos poderosos enemigos que deben ser asesinados a la vez. ¿Cuáles? Ah, que van de dos en dos. ¿Colega? Que es muy grande. ¡Colega! ¡Oh! ¡54! ¡Dame ese dinero! Vale, vale. Tú, tío, con esas armas no puedo competir. ¡Oh! ¡Oh! El mejor tirador del Olimpo. Ven aquí. Siempre se me olvida cuál es el botón del daño físico. Espérate, que lo he visto. Para el nene... Deberían dejarme todo el mundo de matar a la gente. Y... Deberían ser... Apáticos, iba a decir. Empáticos. Empáticos. Y entender que yo soy el noob y yo tengo que coger las cosas. Espera, que me lo cargo. ¡Quiero matar al mago! Vale. Bueno, han hecho un... ¿Un thriller ahí o qué pasa? ¡Eh! Que te he visto. ¡Oh! 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 Casi sin munición. Vale, vale. Tres balas. ¡Oh! ¡Toma ya! La última bala. Venga. Otro fuera. Y otro fuera. ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Cómo? ¿Pero si se lo he matado yo? No me mientas. ¡Calla! ¡Calla, marica! Vale. Ahora el boss, ¿no? Caparazón. La coraza se genera lentamente y los objetos curativos no tienen efecto. ¡Ahí va! Pero ahora no se le puede dar, ¿no? Me quedo sin munición. ¡Sin munición de nada! ¡Ya, que hago! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! 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 Debería decirlo. ¡Ni damos! Vale, debería guardarla solo para... ¡Mano letal! Logro desbloqueado. Solo si tengo gente muy cerca. Sí, porque ya está. Se me ha acabado la munición. ¡Eh! Vale. 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 Va munición allí. ¡Dámela! ¡Dámela toda! ¡El bicho! ¡Uh! No quiero imaginarme el... El... La de experiencia que te va a dar eso. Vamos, que la última bala sea la mía. Tengo una posibilidad entre cuatro que la última bala sea la mía, ¿eh? Vale. Vale, parece que no. ¡Ah! Ah, bueno. Supongo que a lo mejor eso se la daba a todos. Ah, me he colado. ¡Ah! Pues vale. ¡Epa, a mí! Ah, somos cuatro, tío. No voy a conseguir nada de oro. Me lo van a quitar todo. Es que no, que no. ¡Eh! Aquí se están disparando. Aquí se están disparando, ¿eh? Que me liga tiros. ¡No! ¡Esa es mía! ¡Hijo de puta! No, no, no vamos a liar a tiros al final, ¿eh? Y yo no voy a ser el tontete. Si hay que liar ese tiro, se lía, ¿eh? Es que me disparan. ¿Que me disparan? Troncón. No he hecho nada. Daño a nadie, ¿eh? Se lo estoy robando. ¡Oh! ¡Va para acá! Desde que este es mucho. Este es de los grandes. Vale, ese se lo van a llevar. Ah, no, este no. ¡Squita! ¡Squita! ¡Me va a pegar un tiro a alguien, tío! ¡Es que me da... Que si no, no quieren... No querrán volver a jugar conmigo. Me lo dijeron y me lo creo. ¡Squita! ¡Hombre, mira tres seguidas, mira! ¡Una, dos y tres! ¡Oh! ¡3750! Esa ha estado muy rica, la verdad. ¿Subiré de nivel? ¡Ah, asqueroso! ¿Me está disparando? No, no. ¡Oh! ¡Tres mil setecientos cincuenta! Esas son las mejores. ¡Ay! ¡Me la ha quitado! ¡Quince segundos! Nos da para... El último rapiño. ¡Horre, horre, horre! ¡My little thieves! ¡My little thieves! La voz de este tío me recuerda a alguien. Un actor o un... Un personaje, vaya, que habrá doblado este tío. ¡Bueno! No sé qué dice, pero yo lo dejo por aquí. ¡Buah, se lo he matado 78! ¡Vaya cacota! ¡Sigue nada! Un saludo a todos. Es el descendiente de Antiguo 2. Con la estipa se va a esterar en Monte Olimpo por Aves y convertida en zombies. ¡Nivel 5, eh! ¡Toma ya! Así que nada, un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!